Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar ahí cada día. Hoy os traigo una serie de asesinatos ocurridos en Estados Unidos. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. ¿Alguna vez os habéis preguntado si la violencia sexual es hereditaria? Bueno, pues muchos especialistas en la materia se han planteado esta interrogante desde hace tiempo y diversos estudios se han realizado al respecto. Uno de ellos fue llevado a cabo por el Departamento de Epidemiología Médica y Bioestadística de Estocolmo, Suecia, donde investigadores analizaron el ADN de 21.566 hombres condenados por delitos sexuales en ese país entre 1973 y 2009. Los resultados obtenidos en ese estudio sugieren que los hijos y hermanos de delincuentes sexuales tienen más probabilidad de cometer los mismos delitos que las personas sin estos antecedentes. Por esta razón, los responsables de la investigación sugieren que la posibilidad de cometer un delito sexual podría estar escrita en los genes. Quizás este puede ser el origen del caso que veremos hoy y que la prensa del momento bautizó como el asesino de Yosemite. Los hechos de esta historia sucedieron en Estados Unidos, concretamente en Merced, una comunidad agrícola en el Valle de San Joaquín, California, que colinda con el espectacular Parque Nacional Yosemite, visitado por más de 4 millones de personas cada año y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Con este telón de fondo, en agosto de 1961, nació Carrie Anthony Steiner, uno de los cinco hijos, dos hombres y tres mujeres de la familia Steiner. Su padre, Delbert, trabajaba en el mantenimiento de una fábrica de conservas. Su madre, Kay, en una guardería y eran mormones. Pese a las apariencias de normalidad, los Steiner tenían graves problemas. Delbert tuvo que recurrir a terapia por molestar sexualmente a dos de sus hijas y se pudo conocer que su árbol genealógico coleccionaba cinco generaciones de problemas mentales y abusos sexuales. Por su parte, la madre es presentada como una mujer bastante fría y distante. Pero el cabeza de la familia no era el único con problemas. Una de sus hijas contaría mucho tiempo después que su hermano Carrie la había tocado inapropiadamente cuando ella tenía 10 años y una prima afirmó que el chico se escondía debajo de las camas para ver a las niñas cuando se cambiaban de ropa. Sin embargo, Carrie era muy cercano a su hermano varón Steven, cuatro años menor. Se llevaba muy bien y siempre estaba pendiente de él. Pero la posibilidad de prestar atención a los problemas de Carrie se desvaneció cuando su hermano Steven, de solo siete años, fue secuestrado mientras regresaba del colegio caminando por Kenneth Parnell, un pedófilo que mantuvo al niño bajo su control durante siete años. Carrie se había sentido muy afectado por la desaparición de su hermano. De alguna forma se sentía culpable de no haber podido protegerlo. Muy posiblemente en esta época desarrolló una compulsión por arrancarse trozos de pelo, por lo que siempre se le veía con un sombrero para ocultarlo. Toda la familia se trastocó. Encontrar al pequeño Steven era lo único que ocupaba la atención de sus padres. La historia de Steven es muy interesante, pero no es lo que nos ocupa en este momento. Basta con decir que a los 14 años, Steven ya no era atractivo para Parnell, quien secuestró a otro chico, Timothy, de solo cinco años. Steven se dio cuenta del infierno que viviría ese pequeño y en la primera oportunidad escapó junto a Tim y regresó a su pueblo. Steven se convirtió en un héroe para toda la comunidad al salvar al pequeño. Steven se volvió una celebridad. Fue entrevistado en el famoso programa de televisión Good Morning America. Se inauguró una plaza con su nombre en la localidad. Todos estaban felices con su regreso. O quizás no todos. Cari se sentía desplazado y celoso de toda la atención que recibía su hermano Steven. En ese momento, el mayor de los hermanos Steiner ya estaba en el último año del bachillerato en Merced High School y era un chico brillante. Además, tenía excelentes aptitudes para el dibujo, particularmente de caricaturas, y fue elegido como el más creativo de la escuela. Pero sus relaciones con las chicas no funcionaban. Parecía que su único interés era sexual y no lograba formar una relación interpersonal normal con ellas. De hecho, en líneas generales, Cari era un lobo solitario. Para Steven, el regreso tampoco fue sencillo. Se sentía un extraño en su propia casa y en el colegio le hacían bullying. Obviamente, tras un evento de este tipo, toda la familia debió acudir a ayuda psicológica, pero el padre afirmó que no la necesitaban. La realidad era distinta. Steven comenzó a beber y a tener mal comportamiento. Terminó expulsado de su casa, pero de alguna manera enderezó su camino, se casó y tuvo dos hijos. Trabajaba en una pizzería, pero la estabilidad no duró mucho. Steven murió a los 24 años en un accidente de tráfico en su moto. Fue otro golpe para la familia. En ese momento, Cari ya no vivía con sus padres, sino con su tío. Tras el bachillerato, no había continuado sus estudios. Estaba bastante perdido. Tuvo algunos trabajos ocasionales. En una empresa de mudanzas, instalando ventanas y duchas, en una cristalería, haciendo plomería... Era hábil para esas cosas. Pero el único lugar en el que Cari se sentía feliz era en el parque Yosemite, donde solía bañarse desnudo en el lago y fumar marihuana. Era ahí donde su cabeza encontraba la paz y cada vez que podía, lo hacía. En esa época, otra tragedia tocó a la puerta de Cari. Su tío, Jerry Steiner, con el que vivía, fue asesinado de un tiro de escopeta. En algunas informaciones, se afirma que Cari lo habría acusado en alguna ocasión de haber abusado de él cuando tenía 11 años. Pero en el momento de la muerte de Jerry, Cari afirmó que estaba trabajando. La inestable vida de Cari seguía adelante. En 1997, fue detenido por posesión de drogas, pero los cargos fueron retirados y quedó en libertad poco después. Pero en su cabeza, una idea constante iba creciendo. Secuestrar, violar y asesinar a mujeres. Ese mismo año, 1997, encontró lo que parecía ser su trabajo ideal como personal de mantenimiento y reparaciones en uno de los hoteles del parque Yosemite, el Seer Lodge. Estando ahí durante el primer año, consiguió una novia que también trabajaba y vivía en la zona del parque. Era una mujer joven, con dos hijas de 8 y 11 años, a las que Cari les resultaba muy divertido. Las hacía reír, las enseñaba a bucear en la piscina y era muy cariñoso. Lo que nadie sabía es que el verdadero deseo del joven era convertir a esa madre y a sus hijas en sus víctimas. Un día se presentó la oportunidad perfecta. Estaban solos, tenía tiempo libre, pero cuando estaba a punto de iniciar su plan, llegó una visita inesperada a la casa y su fantasía se hizo polvo. Cari decidió que sería mejor buscar víctimas en el Hotel Seer Lodge donde trabajaba. Hizo un primer intento con dos chicas finlandesas, pero cuando estaba a punto de atacarlas, nuevamente un acompañante de las jóvenes apareció y tuvo que abandonar el ataque. Un año después, en 1999, una nueva oportunidad estaba a la vista de Cari. Tres niñas de unos 13 años solas en el jacuzzi del hotel. Pero nuevamente sus deseos quedaron frustrados cuando el padre de una de ellas apareció. Pero la perseverancia traería recompensa para Cari muy pronto. Se acababan de hospedar Carol Sanz de 42 años, su hija Julie de 15 años y la amiga de esta, una joven argentina de nombre Silvina Peloso, de 16 años. Carol Sanz se había hecho amiga de la madre de Silvina cuando años atrás ambas fueron estudiantes de intercambio y la amistad se había mantenido a lo largo de los años. Las dos quedaron embarazadas con poco tiempo de diferencia y tuvieron a sus hermosas hijas. Siempre se mantuvieron en contacto y sus hijas se hicieron muy amigas, ya que al igual que sus madres, tenían mucho en común. Ambas eran jóvenes activas, deportistas, buenas estudiantes. Las madres de ambas quisieron que vivieran la misma experiencia que ellas a su edad. Así que Julie, la hija de Carol, viajó a Argentina donde vivió por un tiempo en casa de los Peloso. Y ahora, desde diciembre de 1998, era Silvina la que estaba de visita en la casa de los Sanz. Aprovechando esta visita, Carol Sanz organizó un viaje para que su visitante argentina conociera alguna de las bellezas y sitios interesantes de su país, y uno de ellos era el Parque Yosemite. No era una época de gran movilización turística, por lo que había disponibilidad de sobre en los hoteles de la zona y eligieron el Sierra Lodge, que si bien no tenía nada de extraordinario, sí que estaba muy bien situado para las excursiones y desde las grandes ventanas había una hermosa vista hacia el parque. El 15 de febrero, Carol, Julie y Silvina estuvieron paseando por el parque, disfrutando de la imponente belleza natural de la zona, sus bosques, caídas de agua y haciendo fotos. Hacia el final de la tarde estaban cansadas. Al llegar al hotel, solo cenaron unas hamburguesas y después alquilaron unas películas para pasar una noche tranquila y de descanso en la habitación, ya que al día siguiente partirían en su viaje de retorno a casa de los Sanz. Al llegar a la habitación, Carol llamó a su esposo Jens para contarle que el viaje había estado bien, relatarle parte de las aventuras del día y desearle las buenas noches. Fue la última vez que la familia supo de ellas con vida. Según confesaría después Carrie Steiner, esa noche estaba paseando por los alrededores del hotel buscando una víctima para satisfacer el deseo que daba vueltas en su cabeza desde que tenía siete años. Iba vestido con su mono de trabajo y llevaba una mochila, pero no con herramientas, sino con una soga, un gran cuchillo, cinta adhesiva y un revólver, el kit de un asesino. Al pasar frente a las ventanas de la habitación de Carol, pudo ver que en el interior solo había tres mujeres, ningún hombre a la vista y el vehículo, un Pontiac rojo en el que habían llegado, estaba aparcado. No esperaban a nadie, esa era su oportunidad. A las 11 de la noche del lunes 15 de febrero de 1999, Carrie tocó a la puerta de la habitación 509. Carol abrió la puerta y encontró a ese guapo hombre con su traje y bolso de trabajo. Carrie se disculpó por molestar a esa hora, pero afirmó que tenía una emergencia con una tubería rota en el piso de arriba y necesitaba reparar la pérdida de agua a través del baño de esa habitación. Carol no se mostró demasiado convencida, pero Carrie dijo que si quería haría que le llamaran de la recepción del hotel para explicarle. Oír esto y la agradable apariencia de Carrie terminaron por convencerla y lo dejó pasar. Carrie se dirigió directamente al baño. Julie y Silvina veían una película acostadas en la cama y Carol también se tumbó. Unos pocos minutos después, Carrie salió del baño y apuntó a las tres víctimas con su arma. Les dijo que se trataba de un robo y que si permanecían tranquilas y calladas, nada les pasaría. El elemento sorpresa jugó a su favor y las mujeres asustadas obedecieron. Ató y amordazó a cada una de ellas. Luego llevó a las dos chicas al baño y las encerró. Regresó al cuarto y con la soga ahorcó a Carol. Según su posterior confesión, se asombró de lo difícil que era asfixiar a una persona. Le llevó 10 minutos hacerlo y además afirmó que esa primera muerte no le hizo sentir nada. Carrie tomó el cuerpo de Carol, salió con él y lo metió en el maletero del Pontiac rojo alquilado. Después regresó a la habitación 509. Sacó a las chicas del baño, les arrancó la ropa y les ordenó que tuvieran relaciones entre ellas. Esa era una de sus fantasías. Pero las chicas se negaban y eso desanimaba la líbido de Carrie, por lo que llevó a Silvina a la bañera, la violó y luego la horcó. Al terminar salió y también abusó de Julie, a quien además después de ultrajarla la obligó a practicarle sexo oral, para luego encerrar a la aterrada y traumatizada joven en un cuarto contiguo, donde la dejó atada y con la televisión encendida. Regresó al cuarto de sus víctimas, limpió y ordenó todo. Guardó las cosas de las huéspedes en sus maletas, mojó dos paños del baño y los dejó en el suelo. Después llevó el cadáver de Silvina al vehículo junto al de Carol. Según afirmó, ese fue el primer momento en que sintió que de verdad tenía el control. Regresó, buscó las maletas y también las llevó al vehículo. Su idea era que pareciera que se habían marchado. Finalmente regresó, buscó a Julie en la habitación, la envolvió en una manta y la metió en el automóvil. Lo encendió y salió del aparcamiento del hotel. Cari no tenía un plan para esta parte, así que comenzó a conducir sin rumbo. Julie estaba calmada, comenzó a conversar con él. Le dijo que se llamaba Sara y de hecho Cari bajó la guardia y hasta diría después que era una chica muy agradable, que estaba calmada y que no quería que sufriera como las demás. Pero su deseo de asesinar era más fuerte que la empatía que comenzaba a tener con la joven. Llegó a la zona del lago Don Pedro, donde detuvo el vehículo, bajó a Julie y nuevamente la violó. Luego con delicadeza la peinó, le dijo que la amaba y le pidió que se acostara boca abajo sobre la manta y con un cuchillo. En un instante le cortó el cuello. Durante los 20 segundos aproximados que la chica estuvo desangrándose antes de morir, Cari miró hacia otro lado. Después tapó el cadáver de Julie y lo escondió entre unos arbustos. Regresó al vehículo, buscó la billetera de Carol y se dirigió hacia un bosque para deshacerse del coche. Se le ocurrió lanzarlo por un barranco, pero un árbol paró la caída unos metros más abajo, dejando el automóvil a la vista. Ya era tarde. Cari salió a pie del lugar. Caminó hasta la localidad de Sonora, el lugar más cercano donde pudo llamar a un taxi, que hora y media más tarde lo dejó nuevamente en el hotel. Ya era la mañana del martes 16 de febrero. Dos días después, regresó al lugar donde había lanzado el Pontiac rojo, roció el vehículo con combustible y lo quemó. La cartera de Carol la dejó abandonada en la localidad de Modesto, a casi 200 kilómetros del Parque Yosemite, con la intención de desorientar la búsqueda de las víctimas que ya se había iniciado. Y es que al día siguiente del asesinato, Carol, su hija y Silvina debían devolver el vehículo alquilado y volar de regreso a casa. El marido de Carol estaba en el aeropuerto esperándolas. Al ver que no llegaron en el vuelo esperado, se alarmó. Carol era una mujer muy organizada. Jamás perdería un vuelo por accidente y sin avisar. Trató de comunicarse por teléfono, pero obviamente no lo logró, por lo que de inmediato dio parte a las autoridades que comenzaron las averiguaciones. Al revisar la habitación en la que se había hospedado Carol Sanz junto a las chicas, la policía no encontró ninguna evidencia forense. Todo parecía indicar que las visitantes se habían bañado y se habían retirado de las instalaciones durante la noche. Todos en el hotel fueron interrogados, incluido Cari Steiner en dos ocasiones. Pero el guapo, rubio, alto, colaborador, jovial y tranquilo hombre jamás levantó sospechas e incluso ayudó a las autoridades en todo lo que le solicitaron. Era invierno y las carreteras estaban cubiertas de nieve, por lo que la siguiente hipótesis fue que podían haber sufrido un accidente durante el viaje, así que de inmediato se organizó un enorme operativo de búsqueda por las distintas rutas posibles. Funcionarios, rescatistas, un avión e incluso el esposo de Carol buscaron incansablemente el Pontiac Rojo y a sus tres ocupantes. Los medios de comunicación se hicieron eco del caso. Era muy extraño. Nada así había sucedido en aquel lugar desde el secuestro, muchos años atrás, de Steven Steiner, por lo que hasta el FBI se involucró. Preocupado por la falta de noticias del grupo, Jen Sanz se comunicó con la familia de Silvina Peloso que de inmediato se movilizó a Estados Unidos. Mientras en Argentina, los compañeros de escuela de la joven realizaban vigilias pidiendo por su aparición. Los padres de Carol ofrecieron una recompensa de 250.000 dólares por información sobre su paradero, el de su nieta y la amiga de esta. Pero la investigación dio un vuelco cuando un habitante de Modesto encontró la billetera de Carol Sanz y lo notificó a la policía. De inmediato, la hipótesis del caso se alejó del posible accidente vehicular y se orientó hacia un probable robo y secuestro. Un mes después, una llamada anónima a la policía da cuenta de la localización del Pontiac Rojo. El 21 de marzo de 1999, el vehículo completamente quemado fue encontrado. Dos cuerpos incinerados fueron hallados en el maletero y en el capó del vehículo había un mensaje grabado que decía, tenemos a Sara, el nombre con el que se había identificado Julie. Los cadáveres de Carol Sanz y Silvina Peloso solo pudieron ser reconocidos a través de sus registros dentales, pero Julie seguía desaparecida. Seis días después, un papel con un mapa muy rudimentario llegó a manos de la policía marcando la localización del tercer cuerpo en el embalse Don Pedro y agregando un macabro mensaje que decía, tuvimos diversión con esta. Carrie dejaba una pista falsa, dando a entender que los crímenes habían sido cometidos por un grupo. Las autoridades con perros sabuesos se trasladaron al lugar señalado en el mapa y los caninos no tardaron en encontrar los restos de Julie en estado de descomposición. Los investigadores estaban desorientados. La presión pública era terrible. Realizaron varias detenciones, en particular dos hermanos traficantes de drogas y con antecedentes de violencia en Modesto, lo que calmó un poco la opinión pública, pero no lograban obtener confesiones o pruebas reales que confirmaran la autoría de los crímenes por parte de esas personas. Habían pasado meses. La tensión de la opinión pública había bajado con las detenciones realizadas. Es posible que Carrie Steiner nunca hubiese sido descubierto por los asesinatos, pero su ansia de matar había cobrado fuerza con esa primera acción y ahora no podía parar. Ese fue su error. Un día de julio de ese mismo año, mientras paseaba por el parque y lanzaba piedras a un tanque, Carrie divisó una cabaña y en ella a su posible nueva víctima. Se trataba de Joa Ruth Armstrong. Joa era una joven naturista de 26 años. Era una chica valiente y decidida. Según su madre, si algo le daba miedo, lo hacía tantas veces como fuera necesario para vencer el temor. Luchó hasta convertirse en instructora naturista en el parque Yosemite, donde daba cursos de formación a jóvenes visitantes del lugar como parte del programa educativo del parque. Era una joven pelirroja, alegre y creativa. Amaba la música y bailar. Vivía sola en una cabaña usada tradicionalmente por los maestros naturistas de la reserva. Carrie la acechó. Parecía estar sola. La vio entrar y salir varias veces de la cabaña preparando una mochila. El hombre no dejaría pasar esta oportunidad. En un descuido amenazó a la joven con un arma. La ató con una cinta adhesiva, la llevó a su vehículo y se puso en marcha. Pero Joa daría la pelea. Estaba fresco en su mente el recuerdo de lo sucedido apenas unos meses antes con Carol Sanz y las dos jóvenes. Así que en un descuido saltó del vehículo y comenzó a correr. Pero Carrie no la dejaría escapar. Se detuvo y a poca distancia logró alcanzarla. La atacó, la violó y finalmente la decapitó, abandonando su cuerpo en el lugar. Pero Joa se había estado preparando para salir de excursión con sus amigos, quienes al darse cuenta de que la joven no llegaba, fueron a buscarla a la cabaña. Su mochila en el suelo y la cabaña abierta les dejó claro que algo malo había sucedido. Y de inmediato dieron cuenta a la policía que rápidamente se presentó. Una de las primeras informaciones que obtuvieron es que un vehículo azul había sido visto en la zona. Esta vez, Carrie no tuvo tiempo de limpiar sus pasos. Los investigadores que acudieron a la casa de Armstrong, encontraron unas gafas rotas, un sombrero y a pocos metros del lugar, las huellas de unos neumáticos muy particulares. De hecho, cuando las cotejaron con sus bases de datos, solo dos vehículos en la zona los tenían. Uno fue descartado porque no se encontraba en la localidad, y el otro era el de Carrie Steiner, que era de color azul. El cuerpo de Joa fue encontrado a unos ocho kilómetros del lugar. Su cabeza apareció a poca distancia al borde de un cauce de agua. La fotografía de Carrie Steiner fue publicada a través de los medios de comunicación solicitando a la población de los alrededores cualquier información que pudiera ayudar a la localización del hombre, ya que cuando lo fueron a buscar al hotel, nadie supo informar de su paradero. Al poco tiempo, una llamada proveniente de una colonia nudista de la zona, informaba de la posible presencia en ese lugar del hombre de la foto difundida por los medios. La policía llegó a la colonia nudista y localizó a Carrie. Le pidieron que los acompañara para realizar una entrevista en torno a otro caso. Pero no tuvieron necesidad de hacer mucho trabajo. Interrogado por el agente del FBI Jeffrey Rinek, muy pronto Carrie Steiner, confesó la autoría del asesinato de Joa Armstrong, y según otro agente del FBI que lo entrevistó, hablaba como si estuviera leyendo la etiqueta de una sopa. Poco después, también admitió el asesinato de Carol Sanz, su hija Julie y su amiga Silvina Peloso. Pero Carrie no solo confesó, sino que pidió a las autoridades que se comunicaran con algunos productores de Los Ángeles para que se hiciera una película sobre él, al igual que se había realizado en el caso de su hermano Steven. En la confesión, que fue grabada en su totalidad durante dos horas, Steiner contó al agente Rinek todos los detalles de los cuatro asesinatos, y también refirió lo que había planeado hacer con su novia del hotel y sus dos hijas. Admitió que desde la infancia le gustaba mirar fotos de niñas pequeñas, y dijo que era irónico, porque amaba mucho la vida y disfrutar de la naturaleza con sus amigos, pero al minuto siguiente podía matar a todo el mundo sobre la faz de la tierra. Según sus propias palabras, eso me tortura, va y viene como un partido de tenis. Durante su confesión, Carrie Steiner dijo a las familias de sus víctimas que lamentaba que estuvieran donde estuvieron. Les dijo, desearía que me hubiera podido controlar y no hubiera hecho lo que hice, pero aclaró que habría continuado matando hasta que lo apresaran o se suicidara. Psiquiatras entrevistaron a Carrie y descubrieron el historial de cinco generaciones de la familia con enfermedades mentales y abusos sexuales, así como su padecimiento de tricotilomanía, como se denomina la compulsión de arrancarse el pelo. Los especialistas revelaron que la primera fantasía sexual de Carrie fue a los siete años cuando esperaba que sus padres hicieran las compras en una frutería y él imaginaba secuestrar a las cajeras y matarlas, mientras que a los 12 años soñaba con violaciones en manada. Según los informes médicos, su cerebro presentaba anomalías relacionadas con esquizofrenia, desorden psicótico, parafilia y trastornos obsesivos compulsivos. Estando así las cosas, en el primer juicio contra Carrie Steiner por el triple asesinato, se declaró inocente por enfermedad mental. En el tribunal se encontraban el marido y los padres de Carol y Julie, así como los padres de Silvina. Los familiares de las víctimas debieron pasar por el dolor de escuchar los escalofriantes detalles de los asesinatos, ver las fotos de los cuerpos y escuchar estoicamente las evaluaciones de los forenses. Lo único que los mantuvo en pie fue la convicción de que el acusado ya no dañaría a nadie más. José Peloso, padre de Silvina, deseaba la pena de muerte para Carrie, mientras que su esposa y la hermana mayor de Silvina preferían verlo tras las rejas hasta el día de su muerte. Durante las audiencias, el señor Peloso no pudo contenerse y se levantó a insultar a Steiner. Finalmente, en diciembre de 2002, Carrie Steiner fue condenado por cuatro cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a pena capital. Fue recluido en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín, en Florida. Pero en 2019, mientras esperaba la ejecución de su sentencia, el entonces gobernador de Florida, Gavin Newsom, suspendió las ejecuciones de penas capitales en el estado, por lo que en este momento, a sus 60 años, Carrie Steiner continúa recluido. El marido de Carol afirmó que tuvo que hacer un gran esfuerzo para superar la rabia y seguir adelante, ya que tenía otros tres hijos que criar. Mientras, los padres de Carol crearon un fondo de ayuda para la búsqueda de personas desaparecidas. Cabe destacar que el deseo de Carrie se cumplió. Varios libros y documentales fueron realizados sobre él y sus crímenes. Con este y otros casos, el agente del FBI, Jeffrey Rinek, escribió un libro titulado En nombre de los niños, la búsqueda implacable de los peores depredadores de la nación por parte de un agente del FBI. En su obra, el agente sostiene que las ideas asesinas de Carrie ya existían antes del supuesto abuso por parte de su tío y del secuestro de su hermano, hechos que también pueden haber influido en su conducta. Particularmente impactada se mostraría después Lena, una de las dos pequeñas hijas de la novia que Steiner tenía en el hotel, quien sostuvo que ellas estuvieron petrificadas durante años pensando de lo que se habían salvado, y que siempre sintieron a Carrie como una figura segura en sus vidas, según sus propias palabras. Para nosotras que éramos pequeñas, él era como un oso gigante y cariñoso. Era nuestro amigo, lo adorábamos. Pero lo cierto es que durante los interrogatorios se supo que Carrie intentó matar a estas niñas en ocasiones, la última después de asesinar a Joa Armstrong, cuando la policía estaba tras su pista. Durante el juicio declaró a Erin Murphy, una de las dos chicas que se salvaron del ataque de Carrie en el jacuzzi cuando su padre apareció. Afirmó que jamás se sintieron en peligro al verlo y que se rieron mucho de su pecho peludo. Pero fue escalofriante pensar que tuvieron suerte de que Carrie no supiera que esa misma noche, las niñas se quedarían solas por un día, ya que su padre tuvo que irse a trabajar a otra ciudad. Muchos se mostraron desconcertados con este caso. El gerente del hotel afirmó que Carrie siempre le pareció un hombre confiable y dispuesto a ayudar en cualquier problema, y una amiga que había estado muchas veces con él a solas, dijo que jamás se sintió ni siquiera incómoda con su presencia. Pero hubo alguien que sí percibió algo extraño en Carrie, Mike Marchese, quien en 1995 había trabajado con Steiner en una cristalería, y contó que éste, en una ocasión, le dijo que tenía ganas de saltar dentro del camión, manejar por todo el negocio atravesando las paredes, matando a todo el mundo y después prender fuego el lugar. Marchese le aconsejó que viera un psiquiatra, y Carrie lo hizo. El especialista lo derivó a un grupo de terapia al que Steiner nunca asistió. La actuación de los funcionarios de investigación del FBI recibió severas críticas, y Tim Bazar, abogado defensor de otro juicio, afirmó, espero que los agentes hayan aprendido algo del caso Steiner. Que los asesinos no necesariamente parecen asesinos. Y es que en este caso, los prejuicios estéticos funcionaron a la inversa de lo común. Parte de la recompensa ofrecida por los padres de Carol fue cobrada por la persona que encontró su monedero, y Carrie solicitó que el resto fuera entregado a sus padres para ayudar a la familia. Se desconoce si eso sucedió. Según el estudio citado al inicio de este vídeo, publicado en el Oxford Journal, los hijos y hermanos delincuentes sexuales eran entre 4 y 5 veces más propensos a cometer abusos sexuales que el resto de la población. Pero no pudieron localizarse los genes que podrían estar involucrados en esta relación. Pero de acuerdo con otro estudio del Instituto Karolinska, también de Estocolmo, Suecia, fueron identificadas variantes de dos genes en particular que podrían influir en los comportamientos violentos y criminales de ciertas personas. Y calculaban que el 20% de la población mundial, en su mayoría hombres, podrían ser portadores de esta mutación, el llamado gen del guerrero, que en ningún caso afecta a la responsabilidad penal de quien lo porte y cometa un delito. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. Cuéntame qué opinas de esta terrible serie de asesinatos. ¿Qué te parecen los estudios realizados en Suecia? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta. Y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. Saludos. Saludos.